¿Quién no ame lugar? ¿Quién? ¿Quién? Viviré en su pueblo nato, palmará su mano ahí, como buen miroleño, madre tierra soy de ti. ¿Quién? 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 Viviré en su pueblo nato, palmará su mano ahí, como buen miroleño, madre tierra soy de ti. ¿Quién? 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 No ame lugar la tierra natal, donde ha nacido, sácate con luca tierra de amor, Donde yo vivo ¿Quién? 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 Vivir en su pueblo lato, palmar a su mano ahí Como buen viroleño Madre tierra, soy de ti ¿Quién?